esta es una alerta informativa un servicio especial de frecuencia informativa libre hace unos minutos en el Distrito Federal acompañado por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional Miguel Ángel Chávez Zavala el dirigente nacional de el PAN Ricardo Anaya anuncia que virtualmente Luisa María Calderón Hinojosa digo virtualmente porque se podrá decir hasta que los tiempos legales lo permitan pero bueno anuncia que la única aspirante la única aspirante a lograr la candidatura del PAN por el gobierno de Michoacán es Luisa María Calderón Hinojosa tanto Salvador Vega Casillas como Marco Cortés Mendoza se retiran de la contienda interna en el blanque azul aquí el anuncio los acontecimientos recientes y la grave crisis política y de seguridad que vive Michoacán nos exige más que nunca unidad entre panistas en el PAN sabemos que unidos podemos servir mejor a Michoacán y sabemos que unidos somos más fuertes a lo largo de los últimos meses tres destacados militantes de acción nacional Luisa María Calderón Hinojosa Marco Cortés Mendoza y Salvador Vega Casillas me manifestaron en privado y privado y en espera de los tiempos legales su intención de registrarse como precandidata y precandidatos a la gubernatura del estado después de un esfuerzo serio de diálogo de profunda reflexión y de mucha generosidad el día de hoy Salvador Vega Casillas y Marco Cortés Mendoza en aras de la unidad han tomado la decisión de no registrar su precandidatura quien se estaría registrando y es hasta ahora la única aspirante para ser la candidata del PAN a la gubernatura de Michoacán es la senadora Luisa María Calderón Hinojosa reconozco el liderazgo y el esfuerzo del presidente del comité directivo estatal Miguel Ángel Chávez del presidente con licencia Gustavo Madero y del secretario de acción de gobierno Marco Adame cuyo papel ha sido determinante en la construcción de este acuerdo quiero reconocer la generosidad y el liderazgo del ex senador de la república Marco Cortés Mendoza y del senador Salvador Vega Casillas ellos han puesto el interés del estado por encima de cualquier legítima aspiración personal este es un reporte especial de frecuencia informativa libre compártalo por favor usted lo estará viendo en redes sociales y ya lo estamos llevando hasta ustedes entonces cuando los tiempos legales lo permitan el partido acción nacional anunciará a Luisa María Calderón como su candidata a la gubernatura del estado de Michoacán soy Juan José Rosales Gallegos